Bien, vamos ahora a Sebastián al ámbito judicial, vamos a hablar del caso de Isela Gutiérrez, lo venimos siguiendo, avanza el juicio que intenta determinar qué fue lo que pasó con esta joven desaparecida ya hace bastante tiempo atrás. Bueno, si hay un día clave en la investigación por la desaparición y posiblemente femicidio de Isela Gutiérrez, es hoy. Es hoy porque hoy va a finalizar el juicio por jurados que comenzó el lunes, que juzga a ese hombre que ustedes ven de camisa blanca, a Héctor Díaz, conocido como Negrucho, en la zona de La Favorita, donde ocurrió la desaparición de Isela Gutiérrez allá por julio de 2015. Hoy se va a realizar la etapa de alegatos, de hecho, en cuestión de minutos. Van a comenzar los alegatos de clausura, donde cada una de las partes sugerirá un veredicto al jurado popular. Luego el jurado, estos 12 ciudadanos, pasarán a deliberar y entendemos que en horas de la tarde, tarde, noche, a más tardar, aunque también pueden extenderse todo el tiempo que quieran, se va a conocer el fallo finalmente en esta causa tan simbólica que habla de la desaparición de una mujer y de un posible crimen y un juicio sin cadáver, sin esta prueba tan importante. Ayer también fue importante porque declaró por primera vez Héctor Díaz, quien lógicamente negó todos los hechos y lo que dijo textualmente, según consigna nuestra compañera Soledad Segade en Diario 1, es yo no maté a nadie, no cometí ningún delito, hace un año y 11 meses que estoy privado de mi libertad y estoy acá para que me pregunten lo que quieran saber, fue lo que empezó diciendo Héctor Díaz, que luego se refirió a aquel 19 de julio en concreto de 2015, que fue cuando desaparició Gisela Gutiérrez, donde él dijo lo que estuvo haciendo en el día, estuvo hablando de que limpió la casa, de que fue a visitar a su madre y en horas de la noche, que según la fiscalía es cuando se junta con Gisela Gutiérrez y la termina matando luego de que ella se negara a tener una relación sexual, la coartada de Héctor Díaz es que cuando él regresó a su casa le dieron ganas de tomar, de tomar bebida, de tomar alcohol, dice y me puse a mandar mensajes y a llamar a amigos y a mi hermano, pero al final me terminé acostando temprano porque al otro día tenía que ir a trabajar. Esto fue lo que dijo Héctor Díaz, veremos si el jurado popular le cree o si al menos un integrante del jurado popular le cree porque recordamos que para condenar el fallo tiene que ser unánime. Insisto, hoy comienzan los alegatos, el primer turno será del fiscal de homicidios Carlos Torres, entendemos que va a sostener su teoría de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, si así falla el jurado la pena será temporal de entre 8 y 25 años, luego será el turno de la querella de los abogados Fernando Peñalosa y Natalia Lorenzo que ellos van a insistir con la teoría del femicidio, en ese caso la pena sería de prisión perpetua y luego será el turno del abogado defensor que si el jurado se inclina por su teoría Héctor Díaz terminará absuelto y la desaparición de Gisela Gutiérrez en ese caso va a quedar impune, así que por esto será un día importantísimo el de hoy, lo vamos a estar siguiendo y lógicamente informando tanto en el noticiero como mañana aquí en Hola Mendoza.